Pero normal, normal Tranquila que de ti yo no voy a hablar mal Te puedo perdonar pero nunca olvidar No me hables bonito, vuelvo y repito ¿Para qué me vas a amar? Si ya te di adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Para qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El récord nunca ha estado en mí Ahora lo que haga me vale un peso No te podrás hacer La cirugía está picado del alma Para cambiar algo que no te falla Tu piedra angular, tu piedra angular ¿Qué me vas a amar? No existía si me imaginabas Y daba un brinco si decías rana Pero me cansó ser tu pendejo